Yo me siento muy femenina con Duff. Tiene una suavedad que los jabones no tienen. Tiene una espuma que los jabones no tienen. Tiene una fragancia que los jabones no tienen. Duff está hecho con ingredientes neutros de limpieza y un cuarto de crema humectante para lavar sin recetar la piel. Me encanta Duff. Duff es muy tierno con mi piel.